Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. La verdad que sois muchos los que día a día me preguntáis por mi capturadora. Preguntas como, oye Grefg, ¿cómo grabas tus gameplays? Oye Grefg, ¿qué capturadora tienes? ¿Qué capturadora utilizas a la hora de grabar? Pues hago este vídeo chicos, aprovechando que me he cambiado de capturadora. Aquí tenéis la capturadora del gato, la Game Capture HD, con la que yo he estado prácticamente todo este tiempo en YouTube. Una capturadora que me ha dado unos resultados increíbles, estoy muy contento con ella. Pero ahora chicos, toca actualizarnos y dar paso a la nueva capturadora del gato, la Game Capture HD60. Aquí la tenéis. Vamos a hacer un unboxing, una review y lo mejor de todo es que también vamos a hacer un sorteo, porque aquí tengo otra capturadora para vosotros. He conseguido una capturadora para sortearla, de hecho no solo en España, sino en todo el mundo. Podéis participar gente de Latinoamérica y todo eso. Así que bueno, esta capturadora será para uno de vosotros. Pero eso estará explicado en lo que es la parte del sorteo de este vídeo, que estará al final del vídeo. Estarán todos los requisitos, todas las condiciones para participar. Pero antes de todo el tema del sorteo chicos, vamos allá con un unboxing y una review del HD60, para que la conozcáis un poquito más en profundidad. A priori os puedo decir que es la mejor, ojo, la mejor capturadora externa que se puede encontrar ahora mismo en el mercado. Analizaremos sus características principales, por las cuales es tan especial. Y por último os tengo que decir que en la descripción tenéis un link a la página oficial del gato, donde lo encontráis todo en español, especificaciones, características, hasta para comprarla, ya que es una opción de la hostia, así como su precio. Así que si os animáis, ahí tenéis la página. Muy bien chicos, pues vamos en primer lugar con el unboxing del HD60. He visto que plano más profesional he cogido aquí. Madre mía tío, esto es la hostia. Bueno, vamos allá con el unboxing. En primer lugar, tengo que decir que la caja me pareció súper pequeña. Cuando recibí el paquete dije, hostia, ahí van las dos capturadoras. Y sí, iban, porque como ya sabéis he conseguido una para vosotros. La mayoría de gente que está haciendo este vídeo, pues hace el vídeo, se queda ellos con una capturadora y punto. Pero yo le insistí al gato y le dije, mirad, que yo quiero una para mis suscriptores. Y al final pues aceptaron, así que le doy las gracias a ellos. Y también estoy muy contento porque pueda sortear una. Así que bueno, aquí como veis en la esquinita, Next Gen es una capturadora orientada, chicos, sobre todo para la Next Gen, para Xbox One y para Play 4. Y nada, pues le quitamos el plástico. Ok chicos, una vez quitado el plástico, vamos allá con el unboxing del HD60. Tengo aquí preparada la Game Capture HD para compararla un poquito en tamaño, en forma y todo eso. Pero bueno, mientras que la voy unboxeando, os voy a comentar la característica tan especial que tiene esta capturadora y por la cual es la mejor capturadora externa ahora mismo del mercado. Tus habilidades inmortalizadas, bueno, en la caja por detrás, ya os digo, no aparecía nada más. Simplemente cosas que también se pueden ver en la página que os he dejado en la descripción. Antes de abrirla os voy a comentar la característica y después pues ya procedemos al unboxing. La característica principal que tiene esta capturadora, por la cual es la mejor capturadora externa del mercado, es que tiene la posibilidad de grabar a 1080 a 60 FPS por segundo, a 60 FPS por segundo. Estáis diciendo, los que no entendáis de este tema, ¿qué cojones me estás contando, Grefg? Hasta ahora las capturadoras como esta estaban limitadas a 1080 a 30 FPS. Y para que entendáis la diferencia, os lo voy a explicar mediante un vídeo que os dejo en la descripción. En la descripción vais a encontrar un gameplay de Titanfall exclusivo que se puede ver a 60 FPS. Os recomiendo que os metáis a ese vídeo, veáis un poquito a 360p, que es más o menos a lo que todos estamos acostumbrados, a 30 FPS. Y luego cambiéis la calidad a 1080-60, ¿vale? Vais a notar una fluidez increíble, es que da gusto ver los vídeos a 60 fotogramas por segundo, os lo digo en serio. Y en ese vídeo se nota un huevo la diferencia. Después de decir esto, chicos, que es la gran diferencia que tiene esta capturadora, vamos a proceder a abrirla. Ya os digo, tiene un unboxing muy fácil. Y aquí la tenemos, la capturadora tan enana. O sea, es pequeñísima. ¡Guau! Y de fina, pues, ni te cuento. Aquí tenemos el HDMI, el otro HDMI, el este USB y aquí el cable de audio que yo personalmente no utilizo. Pero bueno, vamos a compararlo con mi antigua capturadora, la HD Game Capture normal. Lo que es en... Sí, de largo es más o menos igual. De ancho es mucho más fina la HD-60 que la Game Capture HD. Y bueno, esta capturadora ya no está preparada para grabar Play 3 porque no tiene esta entrada. Ya sabéis que en Play 3 el HDMI está encriptado. Pero muy pequeña, o sea, increíble. Para que os hagáis una idea, vamos a retirar esta. Mirad mi mano, ¿vale? O sea, y mirad la capturadora. Es que es como el móvil de grande. Vamos a ver, voy a coger mi móvil que tengo por aquí. Bueno, ahora dará la cosa... Vale, ya lo tengo aquí, chicos. Un segundo, cojo el móvil que es de 5 pulgadas, ¿vale? O sea, es que es mucho más pequeño que el móvil. Y de ancho, pues, más o menos igual. Es súper pequeña la capturadora. Me está sorprendiendo un montonazo. Pero bueno, aquí lo tenemos. Vamos a seguir con el contenido de la caja. Aquí, pues, es que es muy sencillo este unboxing, pero a la vez muy elegante. Aquí tenemos el cable USB para, bueno, de la capturadora al ordenador para pasar la imagen de toda la vida. Y luego, por otro lado, tenemos aquí el cable... Vamos a poner esto bien ordenado por aquí, que quede guay. El cable HDMI, ¿vale? Te viene con un cable HDMI. El otro, pues, ya lo tendrás tú de la... Ah, bueno, y una pegatina. Mirad qué guay. Aquí lo tenemos. Esta, pues, la pegaré al PC o a la consola. Ya veremos. Vale, dejamos esto por aquí, bien organizado. Y aquí lo tenemos, chicos. Todo el contenido que trae la caja. Muy chulo, la verdad. Y, bueno, ya os he comentado la principal característica. Así que nada más que decir. Esta parte creo que luego se ilumina cuando está encendida la capturadora. Pero sin más que decir, chicos, vamos allá con la segunda parte del vídeo, que es la review. Mis opiniones. Nos meteremos al programa de edición, que ya os digo que ha sido muy mejorado. Y lo comentaremos todo. Así que, vamos a ello. Bueno, chicos, pues vamos allá con la segunda parte de este vídeo, el review, donde más o menos os voy a explicar un poquito cómo funciona el programa de la Game Capture HD60, un poquito por encima, para que sepáis de las principales características, que están muy bien. Yo con el software del gato estoy fantásticamente contento. Bien, pues si le damos aquí a la ruletita, seleccionamos dónde guardar los vídeos, y aquí en primer lugar vemos la gran opción que tiene esta capturadora, que creo que luego la incorporaron otra. Pero bueno, yo no lo sabía, vi un par de vídeos y dije, wow, esta opción es la hostia. Resulta que es la grabación flashback. ¿Qué significa esto, chicos? Pues bueno, cuando tú lo tienes activado, aquí, veis abajo que te sale como una rayita y un tiempo. Eso significa que llevamos 7 minutos, más o menos, desde que hemos encendido la Xbox. Y aquí está la rayita en la que podemos retroceder en el tiempo e irnos, por ejemplo, a la partida que yo he jugado antes de Duelo por Equipos con la MP7. Entonces, por ejemplo, nos vamos aquí al principio de la partida, vale, ahí empieza la partida, le damos a capturar y se graba de ahí hasta el final. Paramos de capturar y digamos que ahora tenemos grabado ese cacho, donde, bueno, va desde la partida hasta el final, vale. Eso está muy bien porque tú estás jugando y no tienes la necesidad de estar grabando todo el rato, sino que te sacas una buena partida. Retrocedes un poco en el tiempo, en plan magia, y ya está, sacas la partida. Vale, más opciones. Esto de grabar los comentarios en directo en una pista de audio independiente. Eso está muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos el audio del juego, vale. Seleccionamos el volumen. Tenemos aquí la opción de hacer streaming, que está muy, muy mejorada en esta actualización junto con estas opciones que ahora os explico. Y aquí tenemos los comentarios en directo. Nosotros aquí activamos el comentario y veis aquí como ya me estaría detectando la voz de los astros. Aquí en el caso de que tuviera otro micro, pues me detectaría esa voz. Y entonces esta opción lo que te permite es grabarlo en pistas diferentes para que luego cuando lo metas al editor de vídeo, a la hora del audio, pues te salga por un lado el audio del juego y por otro lado el comentario en directo. En directo, perdón. Está muy bien. Y luego puedes reducir automáticamente el sonido del juego cuando te lo estás hablando. Eso pues le gusta a una gente, a otra le parece molesto. Bien, aquí abajo pues el nombre del archivo que vas a grabar, título, Random Challenge 6, no sé qué, juego, Black Ops 2. Pues ya está, muy bien todo. Y luego aquí pues tenemos las opciones de, bueno, en este caso yo estoy grabando en 360, por eso pongo esa opción. En 1080 han ampliado, en calidad la mejor. Activo los 60 FPS, esto lo desactivo y hasta poquito más. Aquí podemos tocar un poquito lo que es la saturación de la imagen y tal, que bueno, se pone ahí rosa, el contraste. Podemos tocar un poquito la opción de vídeo, que también está bastante bien. Pero bueno, esto sin importancia, el audio, estas son cosas que casi nunca se tocan. Y ya está, eso es lo principal. Por último os explico la esta de streaming, que bueno, aquí vinculas tu cuenta de YouTube y puedes hacer streaming. Tú por ejemplo imagínate que, bueno, no quieres enseñar la cara, pues tienes la escena 3 seleccionada. Por ejemplo, quieres poner una imagen y tu cara, pues le das aquí, que ya lo he preparado yo antes. Y en este caso, pues aquí me veis, va un poco con retraso, porque se adapta al retraso que tiene la capturadora que captura el juego. Y aquí veis la imagen de fondo y lo que es mi cara. La cámara, también he montado una. Bueno, aquí lo veis, solo mi cámara. Y luego he montado otra en la que ya le he puesto un marco. Por lo tanto chicos, la grabación de streaming está bastante bien. Voy a quitarlo, porque sé que es un poco rayada verme ahí retrasado. Pero poquito más, ya os digo, a destacar. La opción está de ir hacia atrás en el tiempo. Lo de, bueno, poder comentar en directo y todo eso. El audio del juego en un solo gameplay. Y aquí, pues, algunas opciones para que el audio no salga por el ordenador y para tomar una foto que se te guarda en el escritorio de lo que estés viendo en ese momento. Cosas que os tengo que decir es que se necesita un buen PC para mover esta capturadora. La anterior, la que yo tenía antes, digamos que con un PC más normalito se podía. Pero con esta ya se necesita un PC muchísimo mejor. De todas formas, tenéis las, sí, los requisitos en el link que ya os digo de la descripción. Y nada más chicos, pues ahora vamos allá con la parte del sorteo. Os recomiendo que os paséis por el gameplay de los 60 FPS, que lo pongáis a 1080 para que veáis realmente la diferencia que significa grabar a 1080. Además aquí está, salida a 1080, 60 FPS. En las anteriores capturadoras pues salía, salida a 1080, pero a 30 FPS. Así que nada, no me enrollo más con la review del programa del gato. Y ahora sí que sí, vamos con lo que todos queréis, con el sorteo. Pues a continuación chicos, vamos a concluir este gran vídeo con toda la información que necesitáis saber acerca del sorteo. En primer lugar, ¿quién puede participar en el sorteo? Pues todo el mundo. He conseguido que el sorteo sea a nivel mundial. Si tú que me estás viendo ahora mismo de Argentina, puedes participar perfectamente en el sorteo, que si te toca, tranquilo, que te llegará tu HD60. Normalmente estos sorteos son tan solo para gente que reside en España, pero he conseguido que sea a nivel mundial. El plazo del sorteo será dos semanas, con lo cual concluirá, saldrá un ganador el domingo 19. Y lo más importante, ¿qué hay que hacer para participar? Pues os dejo en la descripción un enlace a un tuit que he puesto en el que pues tenéis que hacer lo que pone. ¿Qué pone? Pues lo estáis viendo en pantalla. Seguirme a mí, seguir a TheGrefgYT, seguir al GatoGaming y retuitear ese tuit. Es muy importante, chicos, que cumplen los requisitos porque cuando sea elegido el ganador no se dirá. Será elegido el ganador y se mirará si ha cumplido requisitos. Si sigue a TheGrefg, si sigue al GatoGaming y si le ha dado retuite al tuit. En el caso de que sea afirmativo, pues se le entregará su HD60. Así que por eso os digo que hay que cumplir los requisitos. Así que nada, tenéis el enlace en la descripción al tuit, así como el gameplay a 60 FPS de Titanfall y la página oficial del Gato de esta capturadora. Nada más, chicos, yo me despido después de este vídeo. Mucha suerte a todos y nada, espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente. Adiós.